¡Se te acabó la fama! ¡Ay, ay! ¡Grande! Bueno. A ver, Martina. David, ¿a tu hija le gustan tus canciones? Sí, le gusta mucho y cuando... le gusta mucho la música en general. Entonces en cuantas me oye, a veces no soy yo y dice papá igual, ¿no? Porque papá es el que canta. ¿Quién canta, papá? Papá, sí. ¿Quién es el más fuerte, papá? Sobre todo es papá, ¿no? Que me alegro yo que sea así. Hombre, claro. Y entonces cuando escucha la Abrazame muy fuerte, ella, no sé cómo le salió por lo de abrazo y tal, y ella va por toda la casa así, hasta que acaba la canción. Abrazame muy fuerte. Y se hace su coreografía así y todo, sí, sí le gusta. Claro que sí. Le gusta, le pongo de todo, le pongo todo tipo de música y ella lo disfruta mucho. A ver, Dani. ¡Davi! Dime. Tu hija Daniela, ¿a quién se parece? Pues es igual, 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 igual que yo cuando era pequeño, igual, pero tiene los ojos... Mira. ¡Oh! Exactamente, hay una foto de ella, y esa foto mía... Pero esta, ¿quién es? ¿Qué esclava? Este soy yo. Venga. Este soy yo. La niña a mí nunca saldría. Claro. Es igual que yo, pero tiene los ojos, quizás un poco más grandes, como Paula, y tiene los ojos verdes de mi madre. Bueno, bueno, entonces es un pelotazo de niña. Te lo enseño, vamos. Tiene unos ojazos ahí. Mira, mira, ¿y estos son? Bueno, pues estos son mis dos hermanos, Igor el de la izquierda y Manuel el del medio, y el cabezón soy yo. Y ahí estás ya... Estás tocando el piano, el piano blanco que tenía siempre en el salón mi padre. Mi padre hizo la carrera entera de piano, es músico, tocaba la guitarra y de hecho lo intentó. En su época tocaba por discotecas y todo. Y bueno, de algún modo mi padre siempre digo que vive su sueño a través de mí, ¿no? Y ahí está. Ahí estamos, este ya es la casa de la barquera. No era en San Vicente. Porque vivíamos en San Vicente y nos pasamos a la barquera. Ajá. Y nada, pues ahí estamos. Tú eres el de... Con un look muy moderno, por lo que veo. El del medio, ya, ya. La cómula. Ahí estamos, yo estoy hablando con mi madre y con mi abogado por el tema peinado que me puso. Estamos tratándolo, a ver si denunciamos o no. Sí. Y ahí está. Y te aseguro que me acuerdo del olor, porque ese peinado va con nenuco, si no, no se queda así. Sí. Espérate, porque de mí que has podido para hacer todo, yo creo, ¿eh? ¡Qué pelos, eh! ¡Qué pelos! ¡Qué pinta! No, a mi madre la adoro, pero me acuerdo que siempre cogía el bote y Ricky... ¡Uf! Y es que íbamos oliendo a Gloria Bendita por la calle. Ya, qué bueno. Dejamos el raso. Sí, sí, sin duda. Bueno, a ver, creo que le toca ahora a Beatriz. David, ¿sabes lo que dice mi abuela? ¿Qué? Que cada día está más guapo. Y que tiene pinta de astorazo, como James Dean. ¿Cómo es esa mirada interesantona que vuelve loca a las mujeres e incluso a las niñas que yo la vi el otro día en la tele? ¡Ah! ¿Tienes algún truco especial? Esto es un chiste, esto es un chiste, porque hay una película que parodia un poco el mundo de modelos y todo eso, que se llama Zulander, ¿no? Ah, sí, sí, hombre, claro, claro, muy famosa. Y la típica de mirada azul le hace mucha gracia a la fan, porque cuando digo, espérate, espérate, y entonces le pongo, pongo así morritos y hago esta cara simple. A ti te sale, ¿no? Y entonces, sí, es un poco mirada, mirada, es la mirada de un miope cuando va, está enfocando, con un poquito de silicona en el morro. Y ya está la mirada azul, ¿no? A ver, inténtalo de nuevo. Va como así, va como así. No está mal, no está mal. Y lo de Jing Jing, lo de Jing Jing es que me encanta, me encanta el look, como se puede ver, de aquella época, los 50, los 60, de Jing Jing, todo eso, y esos pelos así como llevo ahora, de tupé, y con una camiseta, un vaquero, y ese soy yo, ¿no? Y me siento como muy identificado y en este disco, pues como que decidí ser más yo que nunca. Pues está bien, muy bien, pues eso es lo que hay que hacer, ser uno, siempre. Espérate que viene mi amigo, a ver. Pues ahora, yo te voy a dedicar a ti y a toda tu familia un chiste. ¡Olé! De albañiles. ¿De albañiles? Vale. Porque yo sé, porque yo sé que antes de tú ser cantante eras albañiles. ¿Ah, sí? A ver, a ver cómo es el chiste de albañiles, a ver si me lo apunto, a ver. Esto era un hombre desesperadito perdido por encontrar a trabajo, un hombre del campo, de los que juntas mantén a colorar. Y después, desesperadito... Vamos allá, Beatriz. Desesperadito perdido por encontrar a un trabajo, un carteque, por niña. Se busca empleado... Para... Para trabajar en una obra haciendo una plaza de toros. Bien. Y va al encargar, le dice, encargado, ¿yo puedo ocuparse puesta? Y dice, sí, sí, pero usted sabe hacerlo, ¿no? Y dice, yo, sí. Yo hago lo que haga falta, es que mis hijos están pasando mucha, mucha, mucha hambre. Y coge ese hombre, el empleado, y le dice, el empleado con bigotillo, como la de los hichotes, pero más de caracolillo. Le dice... Le va a poner con una cuadrilla que corre mucho, mucho, mucho. Le pone con la cuadrilla y ahí, coge el hombre, el carrillo, y ahora se pone lo de la cuadrilla. ¡Ladrillo, cemento, ladrillo, cemento! Y hace un montón de tiempo, y se ve el hombre cansado, 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 le dice, ¡Por favor, más despacita, por favor! Y la cuadrilla, ¡cevento! ¡Ladrillo, cemento, ladrillo! Y al mediodía se ve el hombre bajando para abajo, y dice, los de la cuadrilla a la vez, Manolillo, ¿dónde vas, chiquillo, que todavía quedan muchas horas de trabajo? Y dice, ¿dónde voy a ir? Que con... A este paso terminamos la plaza y el toro está tarde. ¡Ladrillo, cemento!